Hola a todos amigos youtube, estamos en un nuevo video para el canal hoy les traigo la segunda parte de Minecraft Poké Direction la última versión bueno, acá les traigo un nuevo amigo bueno que se va a llamar el propio de los Pro el propio de los Pro bueno acá los tenemos bueno, les quiero mostrar algo que tengo acá bueno acá les voy a mostrar segunda persona me ven que tengo capa bueno vamos a empezar en un modo creativo con mi viejo amigo bueno vamos a empezar esperen que estoy acá haciendo, no le he pausado ni nada bueno le vamos a preguntar acá acá quieres construir una vez esta el and el y y Gracias.